Y si esto fuera un reto, te reto A que vayamos pa' mi cama Y nos comamos a besos, a besos Nos encontramos en la playa Y tomamos alcohol, un poquito de alcohol Ando con la mía, otra el tequila Y abajo del sol, te reto A que después de acá lo maten en secreto Y si esto fuera un reto, te reto A que vayamos pa' mi cama Y nos comamos a besos, a besos Nos encontramos en la playa Y tomamos alcohol, un poquito de alcohol Ando con la mía, otra el tequila Y abajo del sol, te reto A que después de acá lo maten en secreto Hey, bailemos en la arena, que la arena llena Y en la noche está pa' lobo Tengo una borra buena para matar la pena Si no aceptas mi imitación Empiezo yo, tú retame A ver si adivinas lo que me gusta hacer Lo hacemos hoy, mañana también Y si no preguntas se borro el cassette Empiezo yo, tú retame A ver si adivinas lo que me gusta hacer Lo hacemos hoy, mañana también Y si esto fuera un reto, te reto A que vayamos pa' mi cama Y nos comamos a besos, a besos Nos encontramos en la plaza Y tomamos alcohol, un poquito de alcohol Ando con la mía, otra el tequila Y abajo del sol, te reto A que después de acá lo maten en secreto Me canta un pajarito Que anda rezando por mi besito Te ha creído el destino Ya todo esto lo tenía escrito Empiezo yo, tú retame A ver si adivinas lo que me gusta hacer Lo hacemos hoy, mañana también Y si no preguntas se borro el cassette Empiezo yo, tú retame A ver si adivinas lo que me gusta hacer Lo hacemos hoy, mañana también Y si esto fuera un reto, te reto A que vayamos pa' mi cama Y nos comamos a besos, a besos Nos encontramos en la plaza Y tomamos alcohol, un poquito de alcohol Ando con la mía, otra el tequila Y abajo del sol, te reto A que después de acá lo maten en secreto Esto es Agap, Agap, Agapornis